Porque hay un montón. Quedamos abiertos si podemos hablar para todos. La cuñada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Volvió otra vez a las andadas, a dos puntas. A pesar de todas mis objeciones, así se necesita tu antojo. ¿Sabés por qué? Por mi falta de carácter. Yo enamorada de... Sí. Yo enamorada del amor. ¿Eh? Está mintando. Mi abuela, mi amor, lo amo. Ana María. Hija. Más allá del horizonte. Esto lo hicimos acá. En ronda. Ah, mira. Tu actitud me obliga. Realmente tu madre no está en su sano juicio. Me encanta ser de mala, me encanta. Luciana, sí, te sale bien. Siempre me llaman de buena. Llámenme de mala. Esta era más buena, tonta, ella de buena. Los Ángeles no lloran. Esta la escribí y la produje. ¿En serio? Sí. Y después la escribí para México ahí se llamó La Loba. No me di cuenta que hice mal. Un éxito muy grande en TVA. Te lo dije porque... Sí. Oscar Martínez. Yo no tenía enfrente de esta conversación. Ah, sí. Qué fácil. Juan. Es como hace uno para olvidarse. Sí, Luciana. Es de la muerte y su vida. Yo no soy la amiga de tu mamá que más quería. Ciudad del Sol. Esta es una película. Cuando no tenés familia, es inevitable pensar a quién le van a quedar tus cosas. Y ahí dando vuelta, que va, que viene con Murphy, que no se decide, ¿viste? Pero no salieron estables. Ni esta ni la otra. No. El Pozo. No quiero. Película. Quizás tengas que ir con Blanco. Pero para las bodas de plata... Historias del Corazón. Algo de plata, justamente. Una guada precioso. Ale. Ay, yo me olvidé. Escribí también ahí en Historias del Corazón. Señores, papi, esa también fue acá. Sí. Te hago una cosa. ¿Tan bonito? ¿Sabés? ¿Gracias a quién? Sí, ya lo sé. Mi amor a él. A mí, Pedro. Sí. Sí, a papi. Ay, qué linda. Hola, Nanchu. Un vacío. Hay de todo. Qué linda la Nanchu. Qué lindos compañeros. Qué afortunada ha sido en la vida. Porque la verdad, he tenido compañeros tan preciosos. Eso es fundamental, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo. Entonces, cuando hay un buen... Sí, ¿sabes que nunca tuve problemas con un compañero? Nunca. No. Nunca. He amado a mis compañeros. Nunca. Tengo compañeros preciosos, sí. Nunca peleas, así, cosas.